El juego me enseñó a escuchar el tiempo Y a veces lo que el tiempo exige de nosotros es un cambio Dentro y fuera de las pistas No importa si un partido está terminado Estamos jugando un torneo mucho más grande Lo que está en juego es el futuro del planeta Con las decisiones que tomamos hoy Y la pelota está en nuestro lado Movistar, juntos por un planeta más sostenible Únete al Movimiento Azul